Géraldine Bazán ha evitado a toda costa dar alguna declaración acerca del compromiso de su ex esposo Gabriel Soto, junto con su novia rusa Irina Baeva. Pero como siempre es su mamá, quien ha generado polémica al reaccionar a esta noticia. Con su muy particular estilo, Doña Rosalba Ortiz, dijo que era lo que opinaba ante los planes de su ex yerno, quien hace unos días dio a conocer que le entregó el anillo a Irina Baeva desde octubre. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La mamá de Géraldine Bazán ya es todo un ícono de la polémica. Doña Rosalba Ortiz ya es más conocida por sus declaraciones que ni por ser mamá de la actriz. Ella siempre causa controversia al opinar sobre temas como la vida de su hija, su divorcio y sobre todo la infidelidad por parte de Gabriel Soto con Irina Baeva. En esta ocasión, por supuesto que no fue la excepción. Los medios de comunicación le preguntaron a Doña Rosalba Ortiz qué opinaba acerca de que Gabriel Soto se comprometió con Irina Baeva. Ella muy segura de sí misma le deseó lo mejor a la pareja, pero dejó claro que a su hija la tiene sin cuidado, la decisión de su expareja. Con sus propias palabras, a través de una entrevista con la revista TV y novelas, Doña Rosalba Ortiz aseguró Siempre lo he dicho, Dios sabe dónde da y reparte a quien quita y a quien pone. Así es que muchas felicidades a la pareja, que tengan muchos hijos o hijas y sean felices. Asimismo, Doña Rosalba Ortiz no dudó en enfatizar la situación que está viviendo actualmente Géraldine Bazán. Más que nada por su muy sonado y escandaloso divorcio. Después de que Gabriel Soto le pintó unos cuernotes de tamaño impresionante. Acerca de este tema, Doña Rosalba Ortiz dijo Lo digo sinceramente, mi hija ya encontró su verdadera vocación. Su felicidad son sus hijas y gracias a Dios las tuvo con él. Elisa Marie y Alexa Miranda son unas niñas bellas, sanas y felices. Por si fuera poco, la ex-suegra de Gabriel Soto no dejó pasar la oportunidad de opinar acerca de la decisión del actor de anunciar su compromiso. Tres meses después de haberle dado el anillo a Irina Baeva, Doña Rosalba Ortiz dijo que Gabriel Soto mejor se hubiera esperado el 14 de febrero. Ya que al parecer esta es una fecha que le encanta al actor. Pero por supuesto, si hay una noticia de Doña Rosalba Ortiz, teníamos que poner el toque de polémica. O bueno, en este caso lo puso ella. Como suele hacerlo comúnmente, respecto a sus opiniones en relación a su hija Gabriel Soto e Irina Baeva, Doña Rosalba Ortiz dio tremenda indirecta, sumamente directa, ya que esto fue lo que dijo. Solo hay que tener cuidado con la sociopatía narcisista. Esta señora de plano sabe echarle limón, salsa picante y todo un aguachile a donde más tienes el malestar. Por supuesto, Geraldine Baza no ha dicho nada al respecto. Y mucho menos en relación al compromiso de Gabriel Soto e Irina Baeva. Actualmente la actriz se está aprovechando al máximo, que tuvo una intervención en la rodilla. Ella se ha mantenido al margen de los escándalos y alejada de redes sociales, posteando de vez en cuando alguna fotografía o video de su recuperación junto a sus preciosas hijas, las cuales han sido sus cómplices para todo. Hola, hola. Oigan, no ando muerta, ni de parranda, nada. No, me estoy recuperando. ¿Y con quién creen? Con las mejores enfermeras que puedo tener. ¿Dónde está mi enfermerita? Sean peras o sean manzanas, con o sin compromiso de Gabriel Soto. Lo tenemos que decir, Geraldine Bazaan se ve más feliz que nunca. Ella está disfrutando al máximo de sus hijas. Y más ahorita, con este encierro, han podido tener momentos tan especiales y tan íntimos, que las han llenado el corazón día a día. Además, vale la pena mencionar que, a pesar de que no lo ha dicho oficialmente, bien dicen los medios de comunicación que Geraldine Bazaan sí tiene un nuevo galán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame todos tus comentarios aquí abajito. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.